De alto cedro voy para Marcané Llego a puesto voy para Mayarín De alto cedro voy para Marcané Llego a puesto voy para Mayarín De alto cedro voy para Marcané Llego a puesto voy para Mayarín Llego a puesto voy para Marcané Llego a puesto voy para Marcané Llego a puesto voy para Marcané Acabamos, ya nos vamos papi No me pongan en lo oscuro A morir como un traidor No me pongan en lo oscuro A morir como un traidor Yo soy bueno y como bueno Moriré de cara al sol Yo soy bueno y como buen No me pongan en lo oscuro Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.